Música Yo soy Rodrigo Moreno, que soy el vicepresidente de Solquiamat Y vamos a anunciar al ganador Sí Vamos a proceder a presentar al ganador del premio de mejor máster de caja de ingenieros Otorgado por Solquiamat Ay, perdón, sí, que me he liado yo Sí, el premio al mejor El premio al mejor trabajo fin de máster Que otorga Solquiamat Y que sabéis que consiste básicamente en representar después a Solquiamat En el próximo congreso de Junior Euromat Que tendrá lugar en 2022 en Coimbra, creo que es Yo creo que era como junio, julio Final de junio, algo así Y el ganador del evento Ganadora en este caso es Nerea García de Albeniz Enhorabuena Aplausos Gracias, señora García de Albeniz Gracias, señora García de Albeniz Esto de redescubrir que la gente tiene cara Bueno, tengo aquí también el diploma de finalista de César Fernández Jiménez Gracias, señora García de Albeniz Gracias, señora García de Albeniz Gracias, señora García de Albeniz Bueno, pues enhorabuena a los participantes Y animar a todos los jóvenes investigadores a seguir contribuyendo en esto A seguir participando también en las actividades de Solquiamat Y además queremos potenciar la participación de los jóvenes Así que cualquier actividad que se os vaya ocurriendo ¿Por qué no os animáis a hacer nuevas actividades enfocadas también a jóvenes investigadores? Serán muy bienvenidas desde Solquiamat Así que os animo desde ya a ir proponiendo cosas y actividades y eventos Que serán muy útiles para vuestra propia carrera profesional Muchas gracias y os dejo ya con Gloria Que va a continuar con la presentación del proyecto Materland Gracias Bueno, buenos días Yo venía a presentaros un proyecto de divulgación Que está recién iniciándose Y que lleva por título Bienvenidos a Materland Acercándonos al maravilloso mundo de los materiales Este proyecto es un proyecto que ha sido financiado Por la Fundación Española para Ciencia y Tecnología por FECIT Y que, bueno, va a tener Como digo, está recién iniciándose La cofinanciación de FECIT es para un año Pero en realidad nosotros lo que pretendemos Es que sea el inicio ya de una actividad importante Dentro del mundo de los materiales Este es un proyecto en el que participan un gran número de O participamos un gran número de personas vinculadas con el mundo de los materiales Sobre todo personas relacionadas con la investigación A través de centros de investigación o de universidades en España Somos más de 90 personas que trabajamos en 22 entidades o centros diferentes Dejaros que, bueno, pues tenemos Está participando gente desde la Universidad de Vigo La Universidad de Oviedo La Universidad de Cantabria La Universidad del País Vasco La Universidad de Mondragón Ya como he empezado a decir algunas Voy a tener que decir todas En Barcelona el Instituto de Ciencias de Materiales La Universidad Politécnica de Cataluña La Universidad de Barcelona La Universidad de Valencia La Universidad de Burgos La Universidad Miguel Hernández La Universidad de Málaga En Sevilla La Universidad de Sevilla Y el Instituto de Ciencias de Materiales También de Sevilla Y la Universidad de Castilla-La Mancha Y, bueno, aquí en Madrid Pues la Universidad Politécnica Onde nos encontramos Pues también la Universidad Complutense La Universidad de Nebrija El CENIN El Instituto de Cerámica y Vidrio Y es posible seguramente Que me esté dejando algún La Universidad Jaume I También en Castellón La Universidad de Valencia Que si no, no sé si lo dije La Universidad Politécnica de Valencia Bueno, un gran número de personas Que ya estábamos trabajando Realizando actividades de divulgación Y entonces, bueno, en Sociemad Nos damos cuenta Que, bueno, pues que es necesario Es imprescindible Aunar todas estas actividades Que estamos llevando a cabo Porque, bueno, como digo Son muchas actividades Que se están realizando De manera suelta Que empieza Que nos damos Que nos damos cuenta Sobre todo en estas jornadas Cuando celebramos El Día Mundial de los Materiales Cuando entregamos Los premios de divulgación De que realmente Hay mucha gente Que se está dedicando Y que está trabajando En la divulgación De los materiales Y entonces es, bueno Pues como A partir de Sociemad Bueno, pues se establece Bueno, pues empezamos A reunirnos y hablar Y presentamos este proyecto Que lleva por título Bienvenidos a Materland Y que presentamos a FECID Y entonces, bueno Este proyecto Es un proyecto Que en principio Hemos dividido Como en cuatro grandes grupos De actividades Por un lado Bueno, pues lo que sería La generación De material divulgativo Bueno, por supuesto El objetivo Del proyecto Es poder llevar El mundo de los materiales A la sociedad en general Pero sobre todo Y especialmente A los colegios A los institutos A todos los centros No universitarios Bueno, pues con el fin De que conozcan Los materiales Y se puedan después Bueno, pues Que puedan dedicarse También en un futuro Si quieren incluso A estudiar alguna carrera Relacionada con los materiales O a dedicar su actividad Profesional en este campo Y entonces Bueno, pues Ese es uno De los grandes objetivos También que persigue Desde siempre Sociemat Y entonces Bueno, pues hay una primera parte Que es de creación De material divulgativo Donde se establecen Dos tipos de actividades Una actividad En la que Bueno, pues Consiste en crear Materiales Maletines Perdón Con fichas didácticas Sobre materiales Lo que conocemos Como Lo que hemos llamado Kit Matter Y que Bueno, pues Se generan esos maletines Tanto Virtuales Como físicos ¿No? Con el fin de llevarlos A los colegios Y poder realizar Esas actividades De divulgación Y Luego Por otro lado Bueno, pues Un grupo de actividades Que consiste en generar Un gran número De contenidos virtuales Muchos ya existen Ya los tenemos generados Ya Ya por parte De todas estas personas Que trabajan En el proyecto Bueno, pues Que se han ido Que se están utilizando Desde hace años Bueno, pues Se ponen a disposición A través de la página web De Sociemar Donde crearemos Un espacio Que se Bueno Será un espacio Divúlgale No sé cómo Llamaremos A este sitio Pero que Vamos a poner A disposición De todo el mundo Bueno, pues De todos estos contenidos ¿No? Por otro lado Otros Trabajos de investigación Estos trabajos De investigación Se vienen realizando Ya en determinadas Universidades Por ejemplo En la Universidad Politécnica No, en En Cataluña En las universidades Catalanas Está incluida En el currículum De Me parece que es De primero De bachillerato Y entonces Bueno, pues La idea Pues funciona Muy bien en Cataluña Y entonces Pensamos que se podía Trasladar Al resto De España También En Galicia Se hacen cosas similares Y entonces Bueno, pues El objetivo Era también El poder Llevarlo Al resto De España Como digo ¿No? Y después Bueno, pues Actividades Que se van a ofertar En los colegios En los institutos Bueno, pues Relacionado Con diseño De experimentos De trabajos De investigación Que se puedan Plantear Bueno, pues Algunos concursos En torno A estas actividades Otras actividades De divulgación Bueno, pues Que, como digo También Ya se llevan a cabo Pero que tienen que ver Bueno, pues Con talleres Charlas Jornadas de puertas abiertas Festivales Concursos Que se suelen hacer Relacionadas Pues muchas veces Pues como hoy El Día Mundial De los Materiales Con el Día Internacional De la Corrosión O con el Día Internacional De la Mujer Y la Niña En la Ciencia Es decir Actividades Que ya de por sí Como digo Llevamos a cabo Pero que vamos a recoger Bueno, pues En este proyecto Y muy importante Muy relacionado Con las actividades De divulgación Es, bueno Pues poder llegar A la gente A través de las redes sociales En este sentido Pues tenemos La inmensa suerte De poder contar Con gente joven En el proyecto Que están muy Muy Que tienen muchas ganas Y que vienen pisando Muy fuerte Y que Ya desde Muy jovencitos Y jovencitas Están haciendo Grandes labores De divulgación Y entonces Bueno, pues Las redes sociales Es la herramienta Que actualmente Bueno, pues nos permite También llegar Más fácilmente A todos Esos niños Niñas Y jóvenes Y adolescentes ¿No? Y el último Bueno, y la última En las actividades Bueno, pues Consiste en hacer Un congreso Nacional De divulgación De materiales O sea, un congreso Que se hará De manera paralela Bueno, unos días antes Del congreso Nacional Científico De materiales Del CNMAT Que organiza SociEMAT Cada dos años Y que Bueno, pues en el año 2022 Será en junio En Ciudad Real Y que Ambos El congreso Nacional Científico Y el congreso Nacional De divulgación Y que Ya pretendemos También establecer Este congreso Nacional De divulgación Para que ya Permanezca Y se pueda ir realizando También Al menos cada dos años Una jornada También de bienvenidos A Materland Donde Bueno, pues Será una jornada Dirigida Especialmente A todos los centros No universitarios Donde Realizaremos Bueno, pues las entregas De premios De todos los concursos Que a lo largo del año Se organicen Y Bueno, pues Algunas actividades Como digo Dirigidas a esos Centros no universitarios Y luego Una exposición De materiales Que pretendemos Que sea una exposición Itinerante Y que después Pueda ir Por todos Por toda España Y que Bueno, pues que en un principio Bueno, pues estaría también Para 19... Uy, para 1922 Iba a decir Para el año 2022 ¿No? Y Bueno Queremos aprovechar El Congreso Nacional De divulgación De materiales Bueno, pues para Hacer simposios Relacionados con Bueno, pues Todas las Actividades Toda la visibilidad De las mujeres En la ingeniería De materiales Que, bueno, pues Es algo Que es necesario Y que nos están Pidiendo Y solicitando Las jóvenes Universitarias Que se encuentran Que son muy pocas En las aulas Actualmente Y entonces, bueno, pues queremos El hacer algún simposio También relacionado con esto Con cómo se plantea La educación Y la docencia En ciencia de materiales Y, bueno, pues Todas estas actividades Son las que Como tenemos establecido El proyecto El proyecto El proyecto está coordinado Lógicamente Somos muchísima gente Y entonces, bueno Pues está coordinado Por cuatro grupos Un primer grupo Que coordinaría yo En la Universidad De Castilla-La Mancha Y después Por, también Por la Universidad De Barcelona Donde el coordinador Es Jordi Díaz El Instituto De ciencia materiales De Sevilla Donde la coordinadora Es Cristina Roja Y, bueno, por parte De SOCIMAT El presidente de SOCIMAT Que es Juan Damborenea Y cada uno De los grupos Bueno, pues van a coordinar Uno de estos tipos De actividades Antes de terminar Quisiera decir Cuando estaba hablando De las redes sociales Bueno, pues Que una de las personas Que se ha incorporado Recientemente al proyecto Que es Lola Martín Alonso Que fue premio El premio Caja de Ingenieros Al mejor trabajo Fin de grado Precisamente En el año 2019 Ha preparado Esta infografía Que yo no sé Si podéis ver Para celebrar El Día Mundial De los Materiales Y que, bueno Que yo creo Que es muy bonito Lo vamos a subir A las redes sociales Ella misma Va a ser una de las personas Que se encargue De las redes sociales Y entonces, bueno Pues lo pondremos También a disposición De toda la gente Que quiera utilizarlo Este proyecto Es un proyecto Que se realiza En toda España Con lo tanto Pues a todos Bienvenidos a Materland Benvinguts a Materland Benvido a Materland Onguay Torri Materland Muchas gracias Gloria Por la excelente presentación Y ahora para mí Es una satisfacción Y un orgullo Presentar A la próxima ponente Que es María del Mar Alonso Que es investigadora Del Instituto de Ciencias De la Construcción Eduardo Torroja Del CSIC Y que es la editora Y que es la editora De la revista De la construcción Así que nos va a presentar Ahora con motivo Del 70 aniversario De la revista Nos va a hacer Un breve balance Y os animo A todos A que tengáis en cuenta Esta revista Que además de tener Ya mucha historia Tiene mucho futuro Y que además Está incluida En el Citation Index Y todo esto Así que os animamos Desde ya A mandar vuestras Constribuciones A la revista Mar, un honor Rodrigo Es que de verdad Contigo no puedo Es que Muchísimas gracias a ti Creo que bueno Que también hay parte De cariño En el tema De Rodrigo Que es que es un encanto También quiero agradecer A la Universidad Politécnica A Sociedad A Juan José de Amborenea Por haberme invitado Y por supuesto A José Ignacio Pastor Por haberme dado La oportunidad De venir aquí Voy a ver si puedo Cargar esto Ay, no sé por qué Sale con cuadrícula Vale Bueno pues Esta charla Efectivamente Como ha dicho Rodrigo Es una charla Con motivo Del 70 aniversario De la creación De la revista Materiales de Construcción Y aunque La charla La de yo En el fondo Es una charla Que podríamos dar Juntas Francisca Francisca El año El año El año Se le Concedió El nombramiento De directora Honorífica De la revista Materiales de Construcción Que además fue Un puesto Ad hoc Para ella No existía tal puesto Y ahí se creó Para ella Precisamente Bueno pues Materiales de Construcción Aunque tiene 70 años Es una revista Moderna Y actual Es una revista En primer lugar Científica Está publicada Por el Consejo Superior De Investigaciones Científicas Pero toda la gestión La llevamos En el Instituto De Ciencias De la Construcción Eduardo Torroja ¿A quién está Dirigida la revista? Pues a investigadores Del ámbito De los materiales De construcción Pero es verdad Que también Hay veces Que hay perfiles De técnicos De fábricas O profesionales Digamos que no se dedican Directamente a la investigación Pero que pueden estar Interesados En los artículos Antes había Notas técnicas Y ahora ya Realmente solo son Artículos científicos Pero Puede haber Un montón de personas Que estén interesadas En las cosas Que publicamos ¿Cuáles son las temáticas? Pues en principio Sobre todo Físico-química En los procesos De formación De cementos También de otros Conglomerantes La temática Que más se da Es cemento Y hormigón Pero es verdad Que a raíz De todos estos Cambios Que hay en nuestra sociedad Sobre la economía circular Cero residuos Y todo eso Pues cada vez Encontramos Más artículos Y más investigaciones Referentes A otro tipo De materiales Que pueden ser aplicados En la construcción A residuos Los típicos De ceniza Volantes O escorias Hidrúrgicas Pero también Biomasas Cosas que se pueden Incorporar A los asfaltos O sea Realmente Hay mucha preocupación Y se ve claramente Reflejado En las temáticas Que van avanzando En la revista También hemos tratado Mucho Y es un campo Del que nos sentimos Muy orgullosos También Los monumentos Del patrimonio histórico Más bien La piedra natural Y estudios Sobre el deterioro Sobre técnicas De recuperación Del patrimonio histórico Construido Etcétera Bueno pues Quiero hacer simplemente Una breve Retrospectiva histórica Materiales de construcción Nació en el año 51 Y como veis Esta portada Es la primera Que se hizo De la revista Y se hacían En multicopista O sea La estirada Era absolutamente limitada A lo mejor Había 10 ejemplares Del primer número Y fundamentalmente Desde el año 51 Al 57 Lo que se hacía Era Reseñas De artículos Publicados En revistas internacionales Que aquí en España A lo mejor No teníamos tanto acceso Entonces un investigador Del Torroja Se lo leía Hacía una breve reseña Comentarios Y esas cosas Para que Digamos Las investigaciones Que se llevaban a cabo fuera Pudiésemos tener acceso En España Pero ya a partir Del año 1957 Se produjo Un importante cambio A partir de ese momento En primer lugar Se empezaron a publicar Ya artículos Originales De científicos Y científicas Españoles La portada Cambió radicalmente Se empezaron a poner En las portadas Fotografías Que tuviesen que ver Con procesos De los materiales De construcción Desde una fábrica De cemento A unos ladrillos A unas ventanas De vidrio Cualquier cosa Que tuviese que ver Con los materiales De construcción Y además Se empezó a hacer Una tirada en imprenta Lo cual es Ya se difundía muchísimo más El conocimiento Que aparecía en la revista Pero es en los años 80 Cuando verdaderamente Esto pega Un empujón fuerte Y despega En los años 80 Se empiezan a publicar Los artículos De manera bilingüe Había dos columnas Paralelas Y en una siempre Estaba el artículo En castellano Y en el otro En inglés Rara vez había Alguno en castellano Y francés O en castellano Y alemán Generalmente Era en inglés Esto evidentemente Le dio muchísima más Difusión a la revista Y fue precisamente En esa época Entre el año 86 Y 2005 Cuando los contenidos De la revista Material de construcción Pasaron al Science Citation Index Y tuvo su primer Índice de impacto Que es un hito En la historia De la revista Precisamente fue Bajo la dirección De Francisca Oportas Como he dicho antes Y además En estos años A partir del 86 La revista La tomó Bajo sus alas El Consejo Superior De Investigaciones Científicas Y había Una cierta Imagen corporativa La verdad es que En las revistas Cada una tenía Su imagen Pero por lo menos Aparecía el logo Del CSIC Sin embargo Es en el año 2006 Cuando ya Se produce un cambio Absoluto de imagen De la revista Todas las revistas Editadas por el Consejo Tienen ese mismo formato Arriba cambia el nombre Pero fundamentalmente Esa línea Que hay arriba Donde viene Pues el volumen Y el número Y todas esas cosas Tienen que ser Con diferentes colores Pero iguales en todas las revistas Y además Empezó a formar parte De una plataforma Donde las revistas Estaban en open access Al principio Teníamos un tiempo De embargo Pero desde hace Ya muchísimos años No hay embargo Directamente Cualquier artículo Que se publica En la revista Automáticamente Es open access Y todo el mundo Tiene acceso Bueno Aquí simplemente Es una foto Para que veáis Que esta portada Del 70 aniversario Se ha sacado a partir Pues de un mix De un pupurrí De portadas Que nos parecían Pues bastante importantes A lo largo De la historia De la revista Uy Me he pasado Y para que veáis Cuáles Que como Estos hitos Sobre todo Del bilingüismo La inclusión En el journal Citation report Y el estar en open access Han influido En la historia Y en los índices De calidad de la revista En esta gráfica Se ve como Desde el año 94 O 96 Es esto La inclusión En el journal Citation report Empieza a producir Un poquito de pendiente Pero ya directamente Cuando los contenidos Están en open access Se ve Que hay Otra subida Importante Y cuando ya pasamos En el año 2014 A publicar Solamente En formato electrónico Y totalmente En inglés Pues ya La subida Es exponencial Y en eso estamos En a ver si podemos Hacer algo más Para volver a tener Otra subida Y otro incremento más Como os he comentado antes Aunque La mayor parte De los artículos Que se publican Y también los que llegan Son fundamentalmente De cementos De morteros De hormigones Entre los que he incluido Geopolímeros Porque cada vez Son más Los artículos De geopolímeros Que llegan Es verdad Que también Hay un 45% De otros materiales Cerámicos Madera Bituminosos Rocas Y eso Cualquier tipo De materiales Y además Insisto en que El tema De la economía circular Y los residuos cero Yo creo que han Influido mucho En que este tipo De artículos Tenga más Relevancia Pero además Desde la revista Materiales de Construcción Hemos querido dar De vez en cuando Un input Especial A este Otro tipo De materiales Hubo un número Especial Monográfico Del vidrio Otros materiales Compuestos De los que no hay portada Porque son de las portadas Que no ponían más Que materiales De construcción Pero en el año 2008 Hubo uno De la piedra natural Y en el 2017 Hubo uno De materiales Bituminosos Y en el año 2021 Más que ser De materiales En concreto Va a haber Un número especial Dedicado A la problemática Árido-álcalí Entonces siempre Intentamos De vez en cuando Tener algún Número especial ¿La revista En la actualidad ¿Cómo está? Bueno pues Ahora mismo Es una revista Que en España Yo creo que está Bastante asentada Que tiene Bastante presencia E internacionalmente Yo creo que cada vez Es muchísimo más conocida Y además Es una revista En la que se Ha valorado La calidad Por una parte Está indizada En las principales Bases de datos Nacionales E internacionales Como el Unasetation Reports El Science Citation Index Scopus Y Redip Todas estas Pero es que además La revista Cumple con los criterios De calidad De la Tindex Y tiene el sello De calidad editorial FECID Desde el año 2014 Que ahí he puesto Precisamente El sello Del 2021 Que nos han renovado Pues hace Un par de meses ¿Cuáles son estos Indicadores de calidad Editorial? Que no me refiero A calidad científica Pues la periodicidad Siempre hemos cumplido No hemos fallado En la periodicidad De la revista La revisión Se hace por pares Los formates De publicación Pues el PDF El HTML El XML Que asignamos DOI A todos los documentos Que ponemos ORCID También a todos Los autores Tenemos códigos De buenas prácticas Utilizamos herramientas Antiplagio Bueno Un montón De códigos Y de Cosas Que hacemos A nivel editorial Para aumentar La calidad De la revista Aquí simplemente Quiero mostrar Así un poco Por encima Los indicadores De calidad Vemos por ejemplo En esta gráfica Como desde el año 98 Hasta el 2020 La tendencia Al índice de impacto Es Va subiendo Es verdad Que a veces Hay pequeñas Fluctuaciones Pero La tendencia Siempre es Al alza El último índice Impacto Que tenemos Es de 1,619 Y estamos recogidos En los dos campos De material science Aquí estamos Digamos Un poquito peor ¿Vale? Y el nuestro El que verdaderamente Pertencemos Es de Construction And Building Technology Pero también Vemos que Estamos en Scopus Con unos buenos Índices De citas En Estimago También tenemos Un Un ranking De la revista Y vemos además Por ejemplo Como en Estimago Teníamos tres campos En Building And Construction Material science Y Mechanics Of Materials Y Estos Eran El verde Es el Q1 Y el amarillo Es el Q2 Si veis Cuando empezaron Esto era el Q4 Bueno pues En Estimago Hemos ido avanzando Q3 De pronto Q2 De pronto Q3 Bueno Tuvimos un momento De Q1 Ahora estamos Q2 Bueno Esto tiene Esas fluctuaciones Que ya He dicho Y por ejemplo En Reddit Que es la red De revistas Iberoamericanas Por ejemplo Ocupamos La posición 34 De 1.199 Revistas Es para nosotros Un absoluto Honor Ocupar Esa posición ¿Cómo ha cambiado A lo largo De estos años No solo Los índices De calidad Y el tipo De artículos Que llegan También ha cambiado Muchísimo El científico O la científica Que nos manda Los artículos Entre el año 2003 Y 2013 Antes precisamente De que Digamos Publicásemos ya Bilingüe De formato electrónico Único Bueno Pues el 70% De los artículos Que llegaban Eran de autores españoles Luego había Casi un 24% Americanos Y un 6% Del resto de Europa Pues algún francés Algún italiano Y tal Pero fue Empezar A publicar Únicamente en inglés En open access Y únicamente en formato electrónico Y las cosas Empezaron a variar De manera clara Empezó a llegar Muchísimo más artículos De América Del resto de Europa Aumentó muchísimo también De Asia Fundamentalmente De China Claro Un poquito de África Y un poquito Pues de Australia Y esa es la tendencia Que de momento Ahora seguimos Y como veis Asia va ganando posiciones Cada vez Hay más artículos De China De Japón De Tailandia Pero vamos Fundamentalmente Es de China Y en el resto de Europa Pues es que vamos aumentando Ya no nos quedamos En Francia e Italia Ya tenemos del Reino Unido De Holanda De Bélgica De Dinamarca De Ucrania Bueno Pues evidentemente La revista es más conocida Y tiene más difusión Con respecto A las instituciones Nacionales O internacionales Que publican Pues tenemos que decir Que estamos súper orgullosas De que realmente Son instituciones De reconocido prestigio Bueno Aquí vemos algunas Porque yo no he puesto todas Las instituciones nacionales Desde los institutos Del Consejo A universidades De Madrid De Barcelona De Valencia De Cartagena De Zaragoza De Granada O sea De todas las universidades De España Realmente Hay Y nos mandan artículos Y extranjeras Pues lo mismo De instituciones Que son de renombrado Vamos Que son de renombre Y ya para terminar Y ya para terminar Simplemente Hemos visto Cuál era el pasado Cuál es nuestro momento Actual Y cuál es nuestro futuro Pues nuestro futuro Es Queremos Aumentar la visibilidad Completar El contenido De artículos históricos Todos los artículos Que se han publicado Desde este momento Hasta el año 57 Están online En la web de la revista Nos falta de 57 Al 51 Pero lo vamos a hacer Ya para que Todo el contenido De la revista Esté accesible A todo el mundo Tenemos esta página web Que os invito A que la visitéis Luego queremos Aumentar la visibilidad En redes sociales Estoy absolutamente De acuerdo En que Si no estamos En las redes sociales No estamos Prácticamente En ningún sitio Y sobre todo A lo mejor Ahora estamos Pero a lo mejor En cinco años No estaremos Si no estamos En redes sociales Ya tenemos Twitter Ya tenemos Linkedin Pero lo que pretendemos Es cada vez Tener más presencia En redes Y luego pues Implantar herramientas De gestión Que sean más Modernas Y bueno Por supuesto Mantener la calidad Y aumentar el impacto De la revista Y para ello Os invito a todos A que nos mandéis Artículos A la revista Materials de construcción Tenéis Con poner Materials de construcción Journal En Google Ya tenéis La página web Y pues eso Os invito A que la leáis A que veáis Los artículos Que hemos publicado Y a que nos mandéis Vuestras investigaciones Y nada más Muchas gracias Muchísimas gracias Mar Por estar aquí Por hacernos Esta estupenda Presentación Histórica De la revista Breve No breve Pero además De absoluta actualidad Porque es una más De las revistas españolas Que están en el Q1 Lo cual es muy encomiable Bueno, ahí ponías 42 de 177 Eso me sale No, pero eso es en la En Redif Es en Redif Bueno, pues Es la red iberoamericana No, no, pero No, no Eso es de la red iberoamericana Bueno, pero lo estáis raspando Da lo mismo Lo cual es muy encomiable Estamos trabajando En el Q2 arriba En el Q2 arriba Raspando el Q1 Es decir, esto es un mérito grande Para una revista española Que siempre No, no hemos llegado todavía A ese nivel Pero bueno Seguro que llegaréis Pero aquí hay gente En el público Que ha pertenecido Al consejo editorial De la revista Y al consejo asesor Y eso Que saben que trabajamos Como leones Sí, lo sé Porque Para cada vez Estar más en lo alto Os conozco a ti Y a Paki Y a la anterior directora Y no puedo menos Que felicitaros Por el esfuerzo Continuado A lo largo De tantísimos años Que os habéis dejado La piel Y muchas horas de sueño Bueno, pero nos gusta Así que Muchísimas gracias Y por el esfuerzo Que has hecho esta mañana De estar aquí con nosotros A ver si que lo tenías complicado Bueno Muchas gracias Y mis mejores deseos Gracias Ahora tengo el gusto De dar paso A Pepa Casinello Bueno Pepa Y la figura De Eduardo Torroja Están íntimamente ligados Pepa es Catedrática De la Universidad Politécnica De Madrid Ha tenido una Relación muy intensa Con el Instituto Eduardo Torroja De Ciencias De la Construcción De hecho Bueno Digamos que En alguna ocasión Ha sido aclamada Para ser directora Pero la burocracia No se lo ha permitido Estas cosas Que tenemos A veces En nuestro país Que La razón Y la lógica No van acompañados De las posibilidades De la burocracia Y desde hace Diez años Es presidenta De la Fundación Eduardo Torroja Que guarda Todo su legado Y además Es autora De varias monografías Acerca de su trabajo Y yo creo Que no hay persona En este Pálido Punto azul Del universo Que conozca La obra De Eduardo Torroja Mejor que ella Y hoy Pues nos ha traído Algo realmente Interesante Cómo Combinamos La forma Resistente Y los materiales Cómo combinamos El arte Y los materiales Es decir Cómo Aunamos Forma Y esencia Muchísimas gracias Pepa Por estar con nosotros Gracias Y cuando quieras El tiempo es tuyo Vale Bueno Gracias Ignacio Pastor Por haberme invitado Y bueno Me gusta mucho Venir a esta escuela La verdad es que Vengo a menudo El día 27 Estuvimos aquí Haciendo El homenaje A José Antonio Torroja Que falleció Este verano En el mes de julio También justo este año Se cumplen 60 años Desde la muerte De Eduardo Torroja El mismo que su hijo Finalmente ha muerto también Bien Efectivamente Es un tema apasionante Para los ingenieros Y los arquitectos Yo soy arquitecto Y La verdad es que Sin el material No podemos construir nada Una de las Primeras cosas Una reflexión Muy bonita Y atractiva Es como empieza Adolot Su texto Sobre materiales De construcción Este famoso arquitecto Empieza haciendo Una pregunta Y dice ¿Qué es más valioso? ¿Un kilo de oro O un kilo de piedra? Y el mismo Lo contesta Si el kilo de piedra Pertenece a las pirámides De Egipto Pertenece Yo digo Da igual A la catedral de Sevilla Por supuesto Vale más El kilo de piedra Es más valioso Y eso podemos Extenderlo A cualquier material El hombre Tiene la capacidad De transgredir La materia Para utilizarla En construir Desde una cuchara Cualquier cosa Desde una cuchara Un edificio Un puente ¿Qué más da? Y ir innovando Ir hacia adelante Y para eso Hay que conocer El material Por supuesto Pero también En esa mezcla nuestra De construir ideas De darle forma A las ideas Esas formas resistentes Bien pues Eduardo Torroja Una de sus famosas frases Es esta Antes y por encima De todo cálculo Está la idea Por supuesto No nos dedicamos A construir Por construir Queremos construir Nuestras ideas Y Esa idea Es la que moldea Dice Torroja El material En forma resistente A esa idea Dedico este libro Decía Es el famoso libro Publicado en el 57 De razón y ser De los tipos estructurales Que sigue vigente En todas las universidades Del mundo Se tradujo A cantidad de idiomas Al japonés Fue el primero Que se tradujo Y Y la verdad Es que Sigue siendo Como la quinta de Beethoven Este Nunca se va a pasar de moda Porque sabéis Habla de filosofía De las estructuras De filosofía De los materiales De cómo Funciona Algo Dependiendo De cómo está Construido Y con qué De su forma Geométrica Y del material De construcción Y no habla De métodos De cálculo Porque se hubiera Quedado soleto No Eduardo Torroja Dedica el libro A una idea A esa idea Moldeadora Pero esa idea De cualquiera De nosotros ¿Vale? ¿Quién dedica Un libro A una idea? Torroja Y Sobre todo Un libro Que te hace sentir No es métodos De cálculo Es filosofía Y te lo lees Y te haces Es generoso el libro ¿No? Porque te hace sentir Que lo entiendes todo Y que Qué listo soy ¿No? Luego Todas las cosas Son más difíciles Pero es esa capacidad De los genios ¿No? De De escribirte todo Como algo fácil ¿No? Un, dos, tres ¿No? Bien Los únicos números Que tiene el libro Son los de las páginas ¿Vale? Te explica cómo funcionan Las cosas Bueno Eduardo Torroja Es uno de nuestros genios ¿No? Yo le digo siempre A mis alumnos Que le va muy bien El lema ¿No? De Steve Jobs ¿No? A los locos ¿No? A los revolucionarios A esos Que se creen Que pueden cambiar el mundo Y van y lo cambian ¿No? Y efectivamente Eduardo Torroja Es uno de los genios De la ingeniería A nivel internacional Como sabéis ¿No? Fue Aluno De José Eugenio Rivera El introductor Del hormigón en España Y bueno Tenéis la biografía En todos lados ¿No? O sea Medallas Tiene de todos los países Y de todos los Los metales Y colores Y respecto A los materiales E interesante Saber que Fue uno De los fundadores Perdón De la RILEM ¿No? La reunión internacional De laboratorios Y especialistas Expertos En materiales Y su presidente En 1951 Bien Esa visión internacional ¿No? Yo creo que es lo más importante Pero luego otra cosa Creo que hay que transmitir ¿No? A la gente joven A las nuevas generaciones Una confianza Y una ilusión ¿No? Para seguir adelante Y que el mundo No se pare Y convencerles De que todos Podemos aportar algo Y que no den Por hecho Que las cosas Son verdad Todo lo que contamos Hay que poner en duda No todo Porque no hay tiempo Pero algo Hay que poner en duda Y mirar Forma resistente Y material Torroja empieza a trabajar Acaba en el 23 Y empieza a trabajar Con Eugenio Rivera Que claro Contrató a los mejores De la promoción Y Está construyendo Una de las obras Es La cimentación Del puente De Santipetri En Cádiz ¿No? En el 26 Y resulta Que el puente Como se hacían Este tipo de cajones Con aire A presión Como sabéis Bueno Supongo Pero es fácil De entender Se hacían Con una forma Prismática Algo que creaba Muchos problemas Primero La forma prismática No es la más adecuada Para las solicitaciones De algo Que está hundido ¿No? Que duerme bajo las aguas Para siempre Pero Es que además Cuando había problemas Para que los obreros Salieran Muchos morían Ahí Prisioneros ¿No? De la geometría De la cimentación Y entonces Lo primero que se le ocurrió Es cambiar la geometría Porque La forma de siempre Era un cajón Bueno Más fácil de construir Pero Porque en una estructura Laminar Y utilizó Propuso El hiperboloide De revolución Y entonces Por lo visto Rivera Le dijo Que Lo malo Es que eso era muy caro En aquellos momentos 1926 Para ejecutarlo En hormigón armado Y entonces dijo Vale Pues no pasa nada Lo hacemos con fábrica armada Y lo hizo con fábrica armada Cambia el material Cambia la forma Optimiza el coste Optimiza la forma Estructural La forma resistente Que utiliza un material Que siempre defendió muchísimo Él Porque Es nuestra riqueza La de España ¿No? Y sobre todo En aquellos momentos Tan pobres ¿No? Ahí están Los obreros Y ya Flotando en el río Bien Esto es una Cosa continua En Torroja Entonces Os invito a que de verdad Es que luego Él tiene otro libro Que os aconsejo O sea Os podemos contar cosas ¿No? Pero Nada como interpretar Cada uno ¿No? Como sentir cada uno La música Que te están Tocando Y Tiene otro libro Que se llama Las estructuras De Eduardo Torroja Que lo publica En 1958 Por primera vez En Estados Unidos Y Donde aunque no había red Ni nada Ya era famoso ¿No? En el mundo entero Bien Pues lo que os digo Es Él te explica Cómo funciona Y por Sus formas geométricas Por qué elige El determinado material Y por qué Te lo explica él Es un lujo Leer ¿No? A Torroja Contándonos Bien Bueno Este es otro De las primeras obras ¿No? El acueducto de Tempul El acueducto de Tempul Que Bueno Se trataba de Hacer un acueducto Y que Al salvar El río Pues A priori Puso Dos pilas En el centro ¿No? Y al final Pues No cabe duda Que Que Puedes cimentar Bien Pero Hay un problema Y es que Siempre es Más débil Una estructura Que está Que tiene Pilares En el seno De un río ¿No? Y entonces Decidió eliminarlas Y para eliminarlas Se le ocurrió Pretensar Y lo que Como dice Mike Slice ¿No? Lo que surge Es El primer puente Se puede considerar Como el primer puente De la modernidad Atirantado ¿No? Es Las cinchas De un caballo ¿No? O sea Lo que hace Es Colgar Tampoco había Para poder Hacer Un pretensado O sea Él se inventa Su manera de pretensar ¿No? Aunque no la patente Y hace pretensados Muy distintos ¿No? Entonces Lo que hace aquí Es lo siguiente No existían En el año 26 En sistemas De pretensado De más de 50 Metros De longitud Que tenía Que tener aquello ¿No? Entonces Se le ocurrió Utilizar Acero De alta resistencia Trenzado Para que fuera Una sola pieza Lógicamente Y lo que hace Es que en la base Como veis Lo que hace Es meter un gato Para levantar En los dos Extremos ¿No? Para levantar El cable Lo que hace Es poner En tensión Ese cable Para que Trabaje ¿No? Y posteriormente Se hormigona Sencillamente Para que Dure más ¿No? Bien A ver Vale Otra de las cosas Torroja Construyó Con fábrica De ladrillo Con estructuras Mixtas Con estructuras Metálicas Pero fundamentalmente Es conocido Por sus estructuras De hormigón armado ¿No? Y el desarrollo Del material O sea En el tema De esta aventura Que yo llamo Aventura laminar De la arquitectura Moderna Sabemos todos Que hay Cuatro protagonistas ¿No? Robert Mayar Eugène Freysenet Pierluigi Nervi Y Eduardo Torroja A nivel internacional Son Los reconocidos ¿No? Su obra O los más reconocidos Pero es que Digo Eduardo Torroja Se implicó también En el desarrollo Del material De las normativas De la investigación ¿No? Por eso En el 34 Pensando que podía Cambiar las cosas Con un grupo De amigos Eran en total Siete Arquitectos Los ingenieros Fundaron el instituto Eduardo Torroja Bien Pero era donde iba De la aventura laminar Solo enseñaros Unas cuantas imágenes ¿No? Esto Es el mercado De Reims En el 27 De Eugène Freysenet ¿No? Bueno El paletario De Frank Dissinger Pero comparo esto Cambiar La geometría Hacer formas Resistentes Diferentes Solo las podía hacer Alguien que investigaba O que sabía mucho Del tema ¿No? ¿Por qué? Porque Los cálculos Eran manuales Farragosos Muy complicados ¿No? Y entonces ¿Qué hace Torroja? Dice Vale Pues para yo crear Libertad De forma resistente Pues crea Una empresa Que se llama En el 30 Que se llama Icon Para Realizar Modelos reducidos Y ver Cómo se comportan ¿No? Para comprobar ¿No? Es un servicio A la sociedad Nuestro trabajo ¿No? El de la ingeniería Y el de la arquitectura Comprobar La seguridad De aquello que estoy construyendo Bien Pues Gracias a eso Pudo construir Formas diferentes ¿No? Y sin embargo Otros Que no digo Que no tengan valor ¿Vale? Pero Mirad La imagen De aquí abajo Es un mercado El mercado De San Agustín La Coluña ¿No? Que se hizo en el 32 Y es exactamente Copiado Del de Freysenet De 1927 Pero con una luz de vano En vez de de 38 De 24 Y en vez de un espesor De 7 De 13 O sea Menos esbelto Con lo cual Más seguro Torroja No tenía que hacer eso Torroja Este es el mercado De Algeciras Una de las más Conocidas ¿No? De sus estructuras Laminares Y Construye En En el 34 El mercado De Algeciras Cuando ya en el 29 Dichinger Había construido En Basilea Hasta 60 metros De luz de vano Con una estructura Laminar Y 9 9 o 8 centímetros De espesor Pero mirad La diferencia La forma Resistente Y la modernidad O sea El arte La ingeniería Todo El material Lo unía ¿Os dais cuenta Cómo esa imagen ¿No? Del mercado Es Esto de lejos Podría ser de piedra ¿No? O sea Tiene imagen antigua ¿No? No de modernidad No es una superficie Continua Sin nervaduras De canto Tiene unas Unas vigas De canto Que se ven Desde el interior Y desde el exterior ¿No? Y sin embargo Lo que hace En Algeciras Es una lámina Continua De 47 metros Más o menos De luz de vano Y 9 centímetros De espesor En los apoyos Y Digo En la cumbre Y Hasta llegar Al ancho Del pilar Pero es continuo No hay Es una superficie Continua Aparte De la imagen De modernidad De la desnudez De la forma De la nueva forma En los Las láminas cilíndricas Lo que hacen Cortando el borde ¿No? El tratamiento de borde Es también súper importante Para él Y nunca son zunchos Gruesos ¿No? Que hacen la forma Y lo que hacen Es concentrar Las cargas En los pilares Y luego Y luego La otra innovación Es esos cables Que se ven Allá abajo Que Pensándolos Es como consiguió Levantar Desencofrar ¿No? O sea Bueno Hizo Modelo reducido Gracias a ese En micro hormigón Y bueno Es conocido Como el padre De los ensayos Científicos De modelos reducidos Bueno Ese es el esquema De funcionamiento ¿No? Que he explicado antes Esa es La imagen Y el gran Lucernario De 10 metros De diámetro Que tiene arriba ¿No? También otra vez Aquí Igual que en Tempul ¿No? Los El acero Está Hormigonado Para que sea Para que se mantenga Mejor Y no se oxide ¿No? Esto es una imagen De El Museo Eduardo Torroja Que hemos hecho Inauguramos en el 2016 En el Hipódromo De la Zarzuela Y que invito a todos A que vayan a conocerlo Y Que está enfocado Hay muchas maquetas Y algunas Hechas Expresamente Para explicar Cuál es el proceso De construcción Aquí no se aprecia Pues está todo muy blanco Pero Está el proceso De construcción Está Como esas armaduras Siguen las isostáticas Bueno Esta es una imagen Del museo Muy colorista Poca palabra Porque Es un museo De ahora Entonces con un código QR Entras y te descargas Los planos Originales A través del archivo Torroja del Cedes ¿No? Y Esta es otra lámina Voy a ir más rápido Porque veo que Esta es otra lámina Lamentablemente Desaparecida En un bombardeo En la guerra civil Que era el frontón De Recoletos ¿No? Entonces Una de las cosas Que hace Es cambiar La situación De los apoyos Y convierte En una viga Laminar Por así decirlo Porque apoya En los dos muros Astiales Y al final Es una viga De 15 a 8 centímetros De espesor Que apoya En dos muros Y que tiene 55 metros De luz De vano Y con dos lóbulos Y bueno Pues el problema Hay A ver El problema Es que cayó Una bomba Aquí en el centro ¿No? En un lado Y entonces Se desplomó Él luego pensando Decía Construir para la paz No para la guerra Si hubiera Puesto nervaduras ¿No? Como los antiguos ¿No? No dice antiguos Nervaduras Incluso invertidas De canto invertido Hacia arriba Que hubieran estado Pues claro Efectivamente Si pone un montón De nervaduras Por aquí Por dentro Hubiera estado igual Y la bomba Si cae En un plemento Entre dos nervaduras Hubiera tirado un trozo O si cae En una nervadura Dos trozos ¿No? Pero nunca entero Pero luego Él mismo Se consolaba Diciendo Pero Pero construí Para la paz Bien El ensayo Sobre modelo Que hizo también En micro hormigón Reducido Bueno El espacio Es espectacular ¿No? Es una manera De potenciar La función Social Que va a tener El edificio El puente El acueducto Lo que sea ¿No? Optimizando La forma resistente Y el material Que uso Este es el hipódromo Debajo de aquí De la tribuna norte Está el museo Que he comentado Y lo mismo Bueno Nunca se ha mejorado O sea Cualquier estructura Laminar En voladizo Es un manto ¿No? Un manto Que se ondula Pero no tiene vigas ¿No? Que las Los estadios De Nervi Son maravillosos ¿No? Pero tienen Formas aerodinámicas Pero Es la continuidad ¿No? Entonces Cinco centímetros De espesor Y en En la base Catorce y medio Más o menos ¿No? Y doce ochenta De vuelo Bueno Es como un manto ¿No? Y además Es algo Tiene Una articulación Aquí sobre los pilares Tipo Freixenet Y los días Y los días de viento Puedes ver Cómo se mueve Y vuelve A su posición ¿No? Bueno Es increíble Aquí lo que hizo Fue Es un ensayo Sobre Sobre un módulo Construido A tamaño natural ¿No? Realmente Yo lo comparo Es como un calder ¿No? O sea Cuando Vibra En esta articulación Cuando se mueve Porque sopla el viento ¿No? Lo que tiene es El contrapeso De aquí detrás Lo que tiene es Un tirante Que está sujetando Haciendo que todo El conjunto Esté en equilibrio ¿No? Pues esto Esta es la maqueta Del museo ¿No? Que explicamos La fase De construcción Y mirar Es que era tan increíble ¿No? Es un genio Que no podemos olvidarlo Jamás ¿No? En los años cincuenta En la Universidad De Princeton Invitan A Eduardo Torroja Escribir un artículo Poca gente Conoce esto ¿No? Un artículo Sobre el diseño Estructural Que ha hecho En el hipódromo Y esta es Una de esas Fotos que sale Es una página Del libro Y sabéis Él habla De esto ¿No? Pero Pero es que sabéis Con quién escribe Quién escribe Además en ese libro Que se llama Art and Artist Pues escribe Eugenia Smith El fotógrafo El fotógrafo En homenaje A Kafka Paul Cree Las esculturas De Henry Moore Y al lado Está el hipódromo De la zarzuela ¿No? Bien El puente de Tordera Después de la guerra civil Lo que había Era mucha destrucción ¿No? Mucho reconstruir España Y este puente Bueno Pues quedaban las pilas Y poco más Y entonces Le hizo el tablero Empieza A construir Con estructuras mixtas A aprovechar Las cualidades De cada uno De los dos materiales Del hormigón Que trabaja mejor La compresión Y del acero Que trabaja mejor La tracción Entonces Lo que hace Es hacer Un tablero De hormigón armado Que conecta al cordón Las vigas Adoptan La forma esta De vientre de pez Elípticas Porque es la manera Que encontró Lo explica él En su libro Las estructuras De Eduardo Torroja Cómo fue la forma Que encontró En la cual Las compresiones Son las más reducidas Para las diagonales Y las tracciones Son Más o menos Uniforme Lo mejor Uniformemente repartidas Que encuentra Entonces Mediante Barras Soldadas Lo que hace Es que convierte El cordón De la viga En la cabeza De compresión Uniéndolo Con el tablero Esto tiene mucha gracia Porque esto Ahora decimos Bueno Y esto Tampoco es para tanto Bueno En aquel momento Era para tanto Prueba de ello Es que en Suecia Le dieron un premio Por este nudo En el museo Lo hemos reproducido Esto es giratorio Le dieron un premio Y el premio Y el premio es muy curioso No hemos entendido Por qué no le dieron Dinero Ya que tal Le regalaron un coche Y una nevera Y vino muy contento Con su nevera Y su coche Pero que es un regalo Muy raro Por el premio Bueno Esos son los detalles De construcción Esta es una de las obras Más pequeñas De Torroja Desaparecida Y que cuando vino Norman Foster A visitar el museo Fue la que más Le llamó la atención Y no es de extrañar La verdad es que es increíble Aparte que es del año 53 O sea justo cuando John Utham gana El concurso De esas velas En Sidney Bueno La ópera de Sidney Se trata de una pequeña Capilla perdida En Un sitio paradisiaco Que lo que está es No sé si se ve bien ahí O aquí Bueno da igual Aquí Lo que es una lámina No es de hormigón Es de fábrica De ladrillo Otra vez Más barato Y más fácil De hacer ahí En la montaña Perdido Y lo que hace Es estos dos Pilastras De granito Para que el borde No poner ningún zuncho Siempre El borde es Algo delicadísimo Lo que hace Entonces en el borde Lo que hace es Radiar desde esos Dos puntos fijos Unos cables Para riostrar Y no tener que aumentar Este es Eduardo Torroja Y este Este es el zuncho De borde Es como alucinante O sea Digo la delicadeza Cada vez que miras Una obra de alguien Que es genial Ves más cosas Bueno Voy a contar Creo que muy deprisa Ya el resto Porque traía muchísimas cosas Pero vamos a resumir En todas pasa lo mismo Este es el acueducto De Ayoz Un acueducto Que te encuentras En el camino de Santiago Y parece una escultura De gigantes Que portan un canal Impresiona Bien Pues lo que se trata Para que no se escape el agua Está clarísimo Es de que esté Muy comprimido El hormigón Entonces El pretensado es El pretensado es No solamente Un tensor de rosca En esta dirección Sino también Otro longitudinal Y son módulos De 40 metros Que apoyan Con dos vuelos De 10 Y un vano central De 20 Y también se inventa Cómo poner en carga Esto y cómo darle O sea Cómo pretensar Y lo que hace Es que como si fuera Una abrazadera Abraza los cables Y luego aquí mete Una especie Esta especie de tijera Para que se abran Y hormigonar La manera de poner En tensión los cables Esa es un poco La imagen de la vista Este es el depósito De Cedala Que cada forma Es un depósito Entonces qué pasa El depósito Donde tiene carga de agua Es de hormigón pretensado En dos direcciones Según las generatrices Y sin embargo Las bóvedas de arriba Que no aguantan No tienen presión De carga De agua Son de fábrica De ladrillo O sea Dependiendo de la forma Dependiendo de las solicitaciones De la carga Y bueno Y siempre utilizó La patente Barredo Que era conocida En el mundo Gracias a Torroja Como la patente española Este es el arco De Lesla También después De la posguerra El viaducto Martín Gil Que se quedó Sin acabar Y que le hace Un arco De 209 metros De luz Que fue récord mundial Durante mucho tiempo Y donde Lo que hace Es poner Una cimbra metálica De dos cuchillos Atados Transversalmente Y con lo cual Según se va hormigonando Pues de manera longitudinal Avanza Y queda La estructura Ahí metida Construyó El instituto Actual Del instituto Eduardo Torroja Que invito A que vayan Todos a conocer Cuando puedan Y que bueno El comedor Que enamoró A Franju Rai Este comedor circular Tiene estructuras especiales Como el dodecaedro La marquesina Que cierra Que es una Lennistaca De Bernoulli Unas costillas Y estructuras De todo tipo Este es el borde Entonces Tendiendo Un acero O sea Hay cosas Tremendamente sencillas Están empotrados Ahí en el muro Y tendiendo La malla De cables O Las estructuras Metálicas Que se soldaron En el suelo Como Los hangares De Torrejón De Ardoz Se construían En el suelo Que era más fácil Soldar los nudos Y luego Se elevaban Esta es Una imagen Aquí está Torreja Que se hacía siempre Aquí en la vertical Este con gafas Es él Era una costumbre Hacerse fotos El instituto Se inauguró En el 53 Hasta que lo consiguió Es una historia También muy interesante Desde el 49 Pero En esa vertical Está él Y esto era El carbón El silo de carbón Del instituto Y es La imagen Que ves al principio Una imagen Escultórica gigante De un dodecaedro Que es realmente Como una lámina Plegada De hormigón armado Porque la esfera Era mucho más cara De construir Y el dodecaedro Se acerca bastante Esta es una lámina Esta es una lámina Que luego su hijo José Antonio Torroja Hizo con mi padre Que era arquitecto Y fue director También del instituto Hicieron esta lámina En homenaje A esa aventura Laminar De la arquitectura Moderna Dejando esta escultura Que había Al hierro Al hierro Y uniendo La historia De esos dos materiales Dentro de este instituto Era un altar Y bueno Esa es Acabo con la misma frase Antes y por encima De todo Está la idea Que es la que moldea El material En forma resistente Es el logo Del museo Y el libro Que haciendo homenaje A Torroja Está ya traducido A ocho idiomas Entre ellos Al japonés Y al ruso Por interés También la Politécnica Sabéis Tiene un 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 convenio De colaboración Con distintos países Con universidades Diferentes Y bueno Pues está también En japonés En portugués En muchos idiomas Reducido Y que en la web De la fundación Podéis descargarlo De manera gratuita Bueno Gracias por todo Muchísimas gracias Pepa Por tan interesante Exposición Y uno se queda Con ganas De más y más Menos yo Porque realmente Es una figura Singular De nuestra ciencia Y nuestra ingeniería Y de nuestro arte Todo con ello Y no sé Si hay alguna pregunta Por parte del público Estamos cumpliendo El programa Escrupulosamente Entonces Le damos cinco minutos Para preguntas Y cuestiones Antes de Proceder a la clausura Sí Juanjo Te voy a pedir Que hables muy alto Porque no tenemos micrófonos Yo quería preguntarle a Pepa ¿Cómo se puede compaginar Estos edificios De origen histórico Con las demandas Actuales Por tanto Del propio Instituto Torroja O de otros institutos Yo estoy pensando En nuestro instituto Que es el Sanín Que es un instituto Que fue diseñado Por Alejandro de la Sota Y cuya fundación Tiene una O el teagrán De sobre las posibilidades De hacer algo De otro instituto Creo que es un instituto Que se construye A finales de Bueno Los principios De los 60 Y que hoy en día Digamos que Tiene un valor histórico Pero que como instituto De investigación Está obsoleto ¿Cómo se puede compaginar ¿Cómo se puede Mantener La obra Inicial De Torroja O de otros Arquitectos Y a su vez Hacer Una cosa Que pueda seguir Siendo operativa Pues mira Todo depende Del edificio en sí Y de cuál es El programa De lo que Se quiere hacer En este momento Entonces hay edificios Que Te pongo un ejemplo Del instituto Por ejemplo De Torroja Del instituto El tema De instalaciones Que bueno Yo Me he dedicado A construir Mucho tiempo Seguí con el estudio De mi padre Y una hermana Que lamentablemente Ha muerto De COVID Pero Las instalaciones A mí se me han quedado Soletas Hasta en mi propia casa Que me la hice yo ¿Vale? O sea Para meter más cables Ya Menos mal que ahora ya Lo de los cables Se va Y sin embargo El instituto Las instalaciones Son visitables Con una galería Que cabe cualquiera ¿Vale? Y que los niños Nos escondíamos ahí Jugábamos Una galería tremenda Y cabe todo tipo De instalaciones Las paredes Las paredes Del edificio Tienen un revestimiento De madera Desmontable Que lo quitas Y puedes Llegar Bueno Quiero decir Bueno El instituto en sí La verdad es que Es un edificio ejemplar Cumplir los pasillos Dice Bueno ¿Y cómo cumplo las normas? De evacuación De incendios De minusválidos De todo Los pasillos Del instituto Lo puede decir Marte Ah no Se ha tenido que ir Bueno Los pasillos Del instituto Son mucho más anchos Que lo que se piden Las normas Actualmente En el siglo XXI Y se construyó Se proyectó En el 49 Empezó en el 49 Y se inauguró En el 53 O sea Todo depende Te quedas Sin naves De ensayos Para no sé qué También en el instituto Se añadieron Nuevas naves De ensayos Entonces depende Hay edificios Mira Hay un caso Que le cuento yo Mucho a mis alumnos Porque me parece No sé cómo ha acabado La historia Pero está en la red Uno de los edificios Más emblemáticos Y respetados En Estados Unidos Es La terminal De la TUA La de Kennedy En En Nueva York Que es de Sarinen Que es como un águila De hormigón No sé si acordáis De la imagen Como un águila De hormigón Entonces la compró La Blue Jet O no sé cuál Y el problema Es que Claro Está construido En los años 60 Y tenía siete puertas Me lo invento De parte Unas cuantas Entonces ahora Necesitan 32 puertas Los números Me los invento Entonces Claro Para tener esas puertas Y que les sea útil El edificio Lo tienen que perforar Entero Y se cargan Aquello Y ese edificio Es el símbolo De la conquista Del cielo De la aviación americana Es como un águila Como su símbolo Y las puertas De embarques Surgen De debajo De esas patas Del águila Entonces al final Entonces al final O lo cambian De uso Y se hacen Otra terminal De 32 puertas O no pueden Destruir aquello O sea que Bueno yo me enrollo Muchísimo Corto ya Pero quiero decir Que depende Del edificio Y del programa Que tengas O sea si esa Blue Tal Solamente necesitara Esas cinco o siete puertas Pues podría adaptarla Entonces lo que están pensando Es en convertirlo En un hotel de lujo Bueno no sé lo que harán Pero quiero decir Que es un tema apasionante Porque realmente Además lo más sostenible Ahora mismo Es aprovechar Lo que tenemos ¿No? Por supuesto Hay materiales Que hay que mejorar ¿No? O confecciones De configuraciones De muros ¿No? Para que la energía Pero bien Bueno no sé Si he contestado A tu pregunta Si me permitís Me gustaría decir algo más Si no me equivoco Tanto el hospital clínico Como la Facultad De Ciencias Físicas De aquí de la Complutense En la cual yo estudié Y está por aquí Paloma también Que vive Habita en ella Son ingeniería De Torroja Sí, de Torroja Y a mí me parece sorprendente Porque son espacios Que a pesar del tiempo Han envejecido Extraordinariamente bien En cuanto a su uso A mí el hospital clínico Antes de saber Que era de Torroja Siempre me pareció Un sitio Especialmente agradable De cara al paciente Y eso que no se está usando Con todas las potencialidades Que se diseñó Con esas terrazas Para mirar a la sierra Y al campo Que a pesar de tener Bueno Un hospital clínico Desde los años Cuarenta y tantos Cincuenta Sí Antes No, no Es de antes Es de antes Es de antes de la guerra Porque la estructura De arquitectura También la hizo Torroja Es verdad O sea que Estamos hablando Casi de cien años Qué visión De modernidad Tenía Porque sigue siendo útil Esa estructura Depende del arquitecto Y obviamente De la visión Que tenga No y del programa De cómo adaptarlo A veces lo mejor Para conservar algo Es cambiar el uso No sabes nunca O sea depende Del edificio ¿Hay alguna otra pregunta? No Pues Vamos a ver Estamos esperando Que baje Nuestro director Que Te he dicho Que estamos terminando Pero Pero bueno Yo Lo que te quería preguntar Ya que estamos aquí Mira Ya tenemos aquí Nuestro director Pero mientras llega ¿Qué aportación? Y esto es Es una pregunta Que se me dice muchas veces Personal ¿Tuvo Torroja En el diseño Y en la construcción De Ciudad Universitaria? Del proyecto original Bueno Tuvo Mi interpretación Porque no De los planos que hay Son todos de estructura O sea Por supuesto Le llamaron Para contar con él Y querían Que interviniera Pero No hay ninguna obra Más específica Más creativa Digo de edificios Porque si es El acueducto Del aire El De quince ojos Que está todo Sepultado Bajo la tierra Ahora mismo Por el cambio de nivel Entonces eso sí Que son estructuras Súper especiales Sobre todo El acueducto De quince ojos O sea Bueno Es una estructura Muy muy especial Porque parece Una secuencia De arcos Y no son arcos Son ménsulas Arqueadas O sea Un pilar Tiene cuatro ménsulas Y forman Ese entramado De arcos Que no son arcos Todo para que Los asientos Fueran solo Sobre un pilar En vez de un arco Que se hubiera roto Se apoyan dos pilares Bueno Es que cada Cada cosa que tocaba Era un Quizás Esto es una idea Y supongo que es muy difícil Pero quizás Igual que se hacen Otras cosas Se podría hacer Un recorrido De roja A lo largo De la ciudad universitaria Un recorrido guiado Que no sería muy complicado Poniendo ciertos hitos Y sería una forma Adicional De dar a conocer Su obra En una escuela Como esta Y en una escuela Como de arquitectura Que tanto le debe Que sí La verdad que sí Pues Muchísimas gracias Pepa Por acompañarnos Esta mañana Por el esfuerzo Que has hecho De estar con nosotros Y te quedamos Eternamente agradecidos Y voy a pedir Al presidente De eso Que más Y al director De la escuela Que A la mesa Ah A la mesa A la mesa Gracias. Muchas gracias por venir. Los materiales siguen vivos. Hace unos años acabábamos esta jornada con una frase que era materialízate. Entonces yo creo que seguimos todavía por el buen camino. Animaros a las y los jóvenes que estáis aquí a que continuéis vuestra investigación y vuestra carrera profesional en el ámbito de los materiales. Y muchas gracias por vuestra asistencia. Yo le voy a ceder ya la palabra a José Ignacio para determinarla. Gracias. Unidades que están algunas emergiendo, otras ya están un poco más crecidas como son Big Science y la comunidad de materiales donde tenemos aquí a su profesor y coordinador Fernando Calle. Y que lo que pretenden con este impulso que da la Universidad Politécnica de Madrid es aunar esfuerzos en el campo de los materiales. Como veis los materiales siguen muy vivos. Y tenemos estupendos relevos como hemos visto a lo largo de la jornada de hoy. Yo animo a los estudiantes, que buena parte de ellos están aquí a mi izquierda, a los presentes y a los que no lo están tanto, a que tomen ese relevo de la antorcha. Y para que sigan creciendo en lo personal y en lo social porque cada vez más, como se ha dicho también esta mañana, tenemos que ser más interdependientes, más interconectados y más transformadores desde un punto de vista transversal en el cual todos los saberes, tecnologías y arte conduzcan a crear un futuro mejor. Obviamente no puedo terminar sin decir, os espero en la edición que viene. El rector ya nos ha confirmado que va a estar, es la primera vez que lo hace con un año de antelación. Así que os animo a materializaros el próximo primer miércoles de noviembre en esta misma escuela, si el director así nos lo permite, que estoy convencido que sí. Y una vez más agradecerle todo el apoyo que recibimos en la organización de él porque es, de verdad, es puro corazón y apoyo a cualquier iniciativa que le presentamos. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Me refiero a todos los que estáis presentes en el salón de actos, pero también a los casi 150, me ha dicho José Ignacio, que están en remoto. No os preocupéis que no voy a tardar más de cinco minutos. Supongo que ya se habrá dicho, bueno, tú lo acabas más o menos de mencionar, José Ignacio, que esta jornada tiene su origen en el año 2003, cuando se decidió que el primer miércoles de noviembre se celebrase el Día Mundial de los Materiales. Y la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, pues es un magnífico sitio para este cumpleaños, para que celebremos este cumpleaños. Pues es el lugar donde nació hace ya más de 25 años la primera titulación de Ingeniería de Materiales en España. No es un capricho, por otro lado, que a nivel mundial, pues se dedique un día a los materiales. Con ello, realmente, lo que se está haciendo es reconocer la importancia que los materiales tienen y han tenido en el desarrollo de la humanidad, que es mucho mayor de lo que pudiera parecer. De hecho, nuestra evolución como especie se conoce por los materiales de los que hemos dispuesto en cada momento histórico. Tanto que las antiguas edades, pues todas las hemos estudiado, como la edad de la piedra, la edad del cobre, la edad del bronce, la edad del hierro. Sin necesidad de irnos tan atrás, actualmente, cualquier aspecto de nuestra vida, como el transporte, la vivienda, la vestimenta, la comunicación, el ocio, la alimentación, la salud, pues está condicionada a los materiales que están disponibles. Hasta hace unos 200 años, más o menos, estos materiales estaban disponibles de una forma más o menos natural, tal vez con transformaciones relativamente sencillas. Pero desde entonces se han desarrollado centenares de miles, no me estoy equivocando, ¿eh?, centenares de miles de materiales complejos que han sido capaces de cambiar completamente la sociedad. Incluso ha llegado el punto en nuestro modo de vida actual en que no es posible planteárnosla sin los nuevos materiales. Y me estoy refiriendo a los nuevos metales, a los nuevos plásticos, a los vidrios, a los materiales cerámicos, a los biomateriales, a las fibras, a los materiales electrónicos, sobre todo, a los que han surgido en los últimos decenios. Creo que cualquiera de las cosas que he dicho, pues es motivo más que suficiente para que se haya dedicado, para que se dedique un día mundial a los materiales, reconociendo con ello la importancia que tienen y que han tenido en el esfuerzo colectivo para su desarrollo a lo largo de generaciones. Ahora paso a hablar muy brevemente de la Escuela de Ingenieros de Caminos, en la que os encontráis. Pues la Ingeniería de Materiales está dentro de nuestras líneas estratégicas, desde que esta disciplina fue introducida en España por el entonces Catedrático de Física Manuel Elíces. Durante todo este tiempo, nuestro Departamento de Ciencia de Materiales y sus grupos de investigación, pues han desarrollado una intensa labor investigadora y docente en este ámbito. Su campo de actividad se ha diversificado en materiales estructurales, materiales para las ciencias de la vida, en especial biomateriales, y materiales funcionales, concretamente en estos últimos, en materiales para la energía, para el medio ambiente, para el transporte y para el urbanismo. También es muy intensa la actividad docente en Ingeniería de Materiales que se desarrolla en este centro. Aquí se imparte un grado en Ingeniería de Materiales, en el que participan otras cinco escuelas de la Universidad Politécnica de Madrid, en concreto la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos, de Ingenieros de Minas, de Ingenieros de Telecomunicaciones, de Industriales y de Montes. Y también se imparte el Máster en Ingeniería de Materiales, conjunto con esas escuelas, además de a la que hay que sumar la Escuela de Ingenieros Agrónomos. Con esto simplemente lo menciono tantas escuelas para demostrar el carácter pluridisciplinar de la ciencia de materiales que nos requiere que todos tengamos que hacer un esfuerzo para conocer e incorporar la experiencia y el conocimiento desarrollado en campos que inicialmente son bastantes ajenos al propio que cada uno tiene. Bueno, para finalizar, quiero daros las gracias a todos por haber asistido a nuestra Escuela, a todas las autoridades que han estado presentes y a las personas que nos habéis acompañado, especialmente a Juanjo Damborenea y a José Ignacio Pastor, que es el dinamizador, el alma que está detrás, el alma y el cuerpo, que está detrás de todo lo relacionado con los materiales, con la divulgación de la Ingeniería y Ciencia de Materiales en nuestra Universidad. Y espero que hayáis disfrutado mucho de esta jornada y que seáis muy felices. Así que muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.